Rosa Javia tomó contacto con nuestro departamento de prensa para dar cuenta de un hecho inexplicable. El corte erróneo en el suministro de energía eléctrica en su domicilio de la Villa Lomas de Manso 8, en la parte poniente de la ciudad. Situación que se encuentra al margen de la legalidad, considerando que los pagos por el consumo están al día. Mi reclamo se debe a un corte de luz por erróneamente de la empresa Melectri. ¿Cuándo sucedió esto? Esto sucedió ayer. A las 9 y media de la mañana llegaron a cortarle la luz a unos vecinos y por erróneamente me cortaron la luz a mí. Acá tengo todos los papeles que hice el reclamo. Esto se demora 30 días, esta era una respuesta. ¿Qué le dijeron los técnicos cuando le cortaron la luz y usted presentó, me imagino, la documentación que estaba todo cancelado? Sí, el técnico me dijo, ¿cuál es el número de su blog? El 304 yo le dije y revisó en papeleta, no, para ella no es el corte. Cortó tres veces la luz, erróneamente, tres veces. La cortaba, la daba, la cortaba, la daba. Tenía televisor, hervidor, lavadora, prendía, se quemó el hervidor. Después salimos al centro a hacer diligencia, llegamos tipo 3 de la tarde y no teníamos luz nuevamente. Me fueron a dar la luz a las 11 y media de la noche. El caballero estuvo media hora tratando de dar la luz, a las 12 de la noche me repusieron la luz. Tengo una hija de 5 años que está enferma, que tengo que anabolizarla cada 4 horas. Imagínense, me la echó a perder todo lo que es lácteo. Tuvieron 10 horas sin cadena de frío. 10 horas. Rosa Javier, en su denuncia formulada a Cable Noticias en contra de la empresa Emeléctric, dijo que en la instancia se le hizo presente que deberá esperar 30 días la respuesta de la entidad, lo cual para ella es mucho tiempo, considerando que debe reponer los productos que perdió en la cadena de frío. ¿Qué puedo hacer? ¿Tengo que esperar 30 días para que me den una respuesta? ¿Qué le dijeron en Emeléctric justamente? Mire, tengo que ir ahora a la notaría, a verificar que esto es mío, que todo lo que yo compré, que era mío, porque supuestamente yo puedo traer cosas que no son mías, de otros lados. ¿Cómo voy a estar haciendo eso? Yo necesito una respuesta. No puedo estar 30 días sin lácteos para mi hija. Eso es lo que compra para el mes. ¿El mal rato? El mal rato. Tenía visita. Se tuvieron que ir porque no tenía luz. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué respuesta me dan? ¿Usted llamó algún número telefónico que siempre da Emeléctric? Sí, llamé al fono del cliente y al fono de emergencia. Llegaron los de emergencia a las 11 y media a darme la luz y tuve 49 minutos hablando por teléfono con ellos. No me daban respuesta. Se tiraba la pelota uno a otro. Hablé con ocho personas distintas y no tenía respuesta. Ahora tuve que venir aquí en la mañana, estar media hora. Un funcionario me dijo que tenía que hacer el papel y dejarlo en el buzón. ¿Una declaración jurada? Una declaración jurada. En su denuncia, además, Rosa Javia advirtió que trabajadores que se encontraban cumpliendo faenas de la empresa Emeléctric habrían solicitado dinero a los vecinos de la Villa Lomas de Manso 8 para poder almorzar. Unos trabajadores andaban pidiendo dinero para almorzar. Para almorzar. Andaban pidiendo casa por casa dinero para almorzar. ¿Cómo Emeléctric no va a tener para darles comida? ¿Lo andan pidiendo a nosotros? ¿Encima los corta la luz erróneamente? ¿La reposición le dijeron que se la iban a cobrar? No, no me la van a cobrar porque fue un error. Ahí en el computador aparecía que estaba todo cancelado. ¿De cuándo llegó cancelada la última cuenta, hablemos así? La cancelé el 12 del mes anterior y recién llegó la boleta de este mes el 4. Entonces está todo al día. Aquí está todo cancelado y no tengo ningún problema con Emeléctric, sino que se equivocaron erróneamente. El técnico que manipuló los cables para cortar el servicio en este caso, ¿qué le dijo al final? El que llegó a las 12 me dijo que estaba todo arriba malo, que estaban los cables cambiados, que un desorden, que tenía que tener cuidado porque cada vez que fueran a cortar la luz también me la iban a cortar a mí por error. Porque estaban los cables mal puestos arriba. Dijo que lo personal necesita una pronta respuesta, particularmente para poder reponer los productos que perdió frente a este corte en el suministro de energía eléctrica y que se encontraban bajo la cadena de frío. Sí, porque yo no puedo esperar 30 días a tener a mi hija sin yogur, sin leche, ¿qué hago yo? ¿A cuánto asciende aproximadamente la pérdida? Como unos 20 mil pesos en todas las cosas que perdí, más el hervidor. Me están pidiendo velotas del hervidor y yo de dónde voy a tener boletas si me lo regalaron, es un regalo. No le puedo ir a decir a la persona que me lo regaló, oiga, tráigame la boleta para ir a cobrar el hervidor. Estamos hablando de 30 días aproximadamente y de ahí para adelante podrían devolver parte, posiblemente. Posiblemente tengo que esperar una respuesta. Son 30 días que ellos van a averiguar qué pasó, por qué cortaron la luz, por qué andaba esa gente que no tiene nada que ver supuestamente con el melectre. Que esos cortes no sé de para qué parte eran y se equivocaron, que ellos andaban haciendo otra cosa. Al final nadie sabe, nadie sabe por qué me cortaron la luz. No me dieron una respuesta coherente, no me dijeron que, ay no, pero usted no era. No, qué respuesta son esas, la niña no sabía qué decirme. Estaba roja, no sabía qué decirme. En todo caso, Rosa Javia hizo presente que los cortes de suministros de energía eléctrica, al menos en la Villa Lomas de Manso, son habituales y habitualmente, además, son erróneos. Es habitual, siempre pasa. No es solamente a mí que me ha pasado, a muchas vecinas. A una vecina ayer también le cortaron la luz, erróneamente, y ella salió a decirle, se la dieron, pero yo no estaba. La primera vez que me la cortaron, le dije el tiro, caballero me cortó la luz. La segunda vez, caballero me cortó la luz. La tercera, pero la cuarta vez ya no estaba, entonces no le pude decir.